Y ahí les voy a traer mi amigo Pedro, a Voite, hasta bichotar amigo Ay que noche la de anoche, que te tuve entre mis brazos Pues con pétalos de rosa, un corazón dibujé Y al mirarte ilusionada, por la espalda te besé Fue una noche inolvidable, que siempre recordaré Ay que noche la de anoche, pues la luna nos miró Y celosa nos decía, que bonito es el amor Con su luz acariciaba nuestros cuerpos con amor Música El sol de un nuevo día, de repente apareció Y mirando tu carita, muy feliz amaneció Y también ilusionado, con su luz te acarició Con un beso y una rosa, los buenos días te di Lo que hicimos en la noche, despacito repetí Fueron muchas otras veces, que contigo amanecí Música Ay que noche la de anoche, que te tuve entre mis brazos Pues con pétalos de rosas, un corazón dibujé Música 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 Música